Bienvenidos a esta edición de Agramona y Compañía, ahora me complace tener de invitado Rodrigo Domínguez de Happy Beat Music, ¿cómo estás Rodrigo? Muy bien, muy bien, aquí andamos, pues vamos a ver que, recordar buenos tiempos, buenas cosas, buenas anécdotas, acá está la mía, recordar buenas cosas, buenas anécdotas desde que se inició el movimiento disco y un poquito antes también de Soul, Funky, Hustle, todo aquello que estamos viviendo actualmente en estos eventos que estamos haciendo. Pues bueno, y conmigo mi papá, Juana Gramón, ¿cómo estás papá? Muy bien, gracias a Dios, un saludo a todos los que ven este programa y siempre es bien importante recordar los orígenes de la música y en este caso la música disco, como decía Rodrigo, los antecedentes antes de la música disco y de los bailes que ahorita se les llaman del recuerdo, pero que en su momento causaron furor aquí en Monterrey y en muchas partes del mundo, de la república y del mundo. Me gustaría comentarles que este programa lo comenzamos a hacer desde el año pasado y justamente empezó con este objetivo de recuperar o de preservar los bailes de recuerdo, los 60, los 70 y que quede grabado, que las personas que no les tocó esta época o a las que les tocó, obviamente, poder revivir estos momentos y compartirlos con toda la audiencia. Entonces, a ver, vamos aquí a empezar. Si gustas la primera pregunta, te la voy a ceder. Bueno, pues recordando los 60, 70 y con uno de los exponentes aquí de los bailes locales en cuestión de promover la música disco y la música que en ese momento sonaba en la radio. Rodrigo, ¿cuándo inicia Rodrigo en la música como promovente de los bailes de la música disco? Bueno, escuchando música desde que tenía un año, dice mi mamá, ¿verdad? Pero a los nueve años yo fui a comprar mi primer disco que fue el de Bill Dill and the Runders, el herido, en el 69. Ese fue mi primer disquito que yo compré. Y yo traía la inquietud, la inquietud de hacer los eventos, de tener un sonido, porque en el 72, 73, que ya nace Blackhead Music, fue la inspiración para uno, ¿verdad? O sea, todo el mundo quería tener cintas y todo el mundo queríamos tener un sonido. Entonces, a raíz de eso, yo le decía a mi papá, papá trabajaba en Estados Unidos, allá en Radio Shack. Y él me traía todo, ¿no? Es una historia media chusca, pero me traía todo. Y yo le decía, papá, yo quiero tocar. Dice, terminame la secundaria. Y está bien, tú tocas y haces lo que quieres con tus bailes. Digo, pues es que ya tengo bailes y ya cobro y todo el rollo. Dice, pues termina la secu. Bueno, terminé la secundaria. Dije, ahora sí, papá. Quiero que me traigas. Dice, nomás, nomás termíname la prepa. Dije, no, espérame. Ya me había dicho que la secundaria iba a ser total. Me metí a la prepa. Hice los dos años. En primer semestre, los dos años. O sea, nunca pasé. Se dio cuenta que yo quería seguir tocando los eventos. Hasta que me dijo, bueno, entonces, ¿quieres tocar los eventos? Pues toca. ¿Ok? ¿De veras? Sí, ya te doy permiso. Ok, bueno. Mira, quiero que me traigas esto, esto y esto y esto. Y este, es la casetera que trae Dolby, normal, cromo y metal y una. Y un amplificador y estas bocinas. Ok, son 880 dólares. Creo que eran por ahí. Dije, sí, tú tráemelos y yo te los voy pagamos. Dice, dame. A partir de ahorita, pues ya quieres eso, pues tú dale. Ahora, una pregunta. Decías que ya estabas cobrando en los eventos, pero ¿cómo empezaste a aprender de moverle a todo este evento? De shows, de animar, de los sonidos, de cómo estar modulando. ¿Cómo te fuiste forjando en este campo, Rodrigo? Es que te vas dando cuenta poco a poco porque, por ejemplo, las pastillas, las agujas, las agujas de los estéreos de antes, por ejemplo, Magnavo y todo eso que había, que más que otra, Philips, no sé, Stomberg Carson, todas esas marcas de consolas que había antes, traían aguja de cerámica, era cerámica. Entonces, ya había, ya sonaba en estéreo y todo lo que tú quieras. Entonces, yo notaba algo de diferencia. Entonces, yo dije, ¿dónde habrá una aguja mejor o algo así? Y poco a poco, pues es como tú dices, poco a poco te vas a dar cuenta y entonces ya descubres la aguja Stanton, la que usa la tornamesa 1200, la mera mera, la que trae, se desliza, la que trae el pitch, todo. Entonces, esa aguja costaba una lana. Y ahí te vas dando cuenta. Después, me informé cómo trabajaba la aguja por dentro, pues son dos imanes, etcétera, 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 etcétera. O sea, y ahí vas más o menos. Ahí poco a poco te vas dando cuenta de, bueno, perdón, la de cerámica es como si fuera una línea de una casetera que tú conectas a un amplificador. Y la magnética, que ya es la magnética la que se usa para los discos, para las tornamesas digitales. Digo, perdón, para las tornamesas ya, como te diré, la aguja, esa aguja requiere un preamplificador para darle potencia, porque traía una señal demasiado baja. Esa era la de alta calidad. Tú también tenías algunos instrumentos, digo, de sonido, ¿no? Empezaste en ese rubro. Sí, bueno, es como dice Rodrigo, en su tiempo muchos teníamos esa ilusión, ¿no? De tocar incluso en la colonia donde uno vivía. Ay, voy a hacer un baile de cintas, por ejemplo. Y empezamos a adquirir equipo de sonido. Yo me recuerdo en ese tiempo los Pioneer, por ejemplo, amplificadores Pioneer, las caseteras, cuando salieron las caseteras Pioneer y los Baffles, los Altec. Y que eran de agujas todavía. Sí, eran de agujas precisamente las caseteras. Y así iniciamos, yo creo que mucha gente, a promover los bailes en las colonias. Claro, muchos con otra mentalidad ya de formarlo ya, pues, más profesional, exactamente, como dice Rodrigo ahorita, ¿verdad? Adquiriendo equipo de sonido y ya dedicarse a los bailes. Sí, o sea, mi intención tampoco era llegar a ser, como quien dice, cuando tú, yo siempre he pensado esto, cuando alguien quiere ser famoso y que yo quiero ser famoso, a veces no se logra. Yo creo que logras más, logras más, sí, logras más, este, que alguien te reconozca sin querer que te reconozcan. Simplemente con la pasión que tú traes, con ganas de ir a tocar un baile y poner todo de tu parte. Y yo iba emocionado cuando iba a tocar un baile. Y luego al último, a veces las quinceañeras o las bodas me decían, al otro día, oiga Rodrigo, oye Rodrigo, porque no era oiga, todavía era oye. Oye Rodrigo, oye mijo, o sea, se te olvidó, se te olvidó cobrar, o sea, se te olvidaba cobrar de lo emocionado que andabas, tocabas, dame, estuve con ganas, recogías y te agachas y te ibas. Y digo, ah no, sí, bueno, mañana voy, gracias. Oye Rodrigo, como dicen, el gusto de tocar, ¿no? El gusto de ser reconocido ahí en el ámbito donde estás desarrollándote y que la misma raza, oye, va a tocar, en tal parte va a tocar fulano, en tal parte va a tocar. Y así se publicitaba, vaya. Sí, no había internet, no había redes, no había nada. Exactamente. Era pura boca a boca y teléfono, y teléfono de casa. Oigan, y las cintas, ¿dónde las conseguían? ¿Dónde las conseguían las cintas, las rolas? ¿Dónde habían lo que había nuevo? ¿Cómo la hacían para retroalimentarse? Ok, aquí hay una parte muy importante, no sé a ti, ¿dónde las seguías? Bueno, uno escuchaba, en el radio escuchábamos las canciones. Obviamente, sí. Lógico, ¿no? Y a veces ahí te las fusilabas, ¿no? De los mismos radios, a veces ahí para grabarlas, es la verdad. Y entonces ya después poco a poco empezabas a adquirir discos, por ejemplo. Ibas en ese tiempo a las tiendas que había en ese tiempo y ahí un poquito hacías el esfuerzo de guardar dinerito y todo para ir adquiriendo material. Se rumoraba o se decía en ese tiempo que había equipos de sonido que incluso iban a Estados Unidos a traer música, ¿verdad? Y pues esa era la manera de ir actuando dentro de lo que es la música, ¿no? Sí, sí. A mí me tocó, a mí me tocó este, ya cuando del 7-4, que empezamos con equipitos chiquitos y todo, ya cuando mi papá se dio cuenta que yo quería, que era lo mío, me dijo, a ver, ven para acá, ¿qué ocupas? No, pues esto y esto y esto, ok. Ahí dijo, te voy a prestar una lana, te la voy a financiar. Ahí fue cuando ya se dio cuenta que yo quería seguir en este rollo. Y ya me compré mis dos bols de teatro, mi Salte, mis 421, las dos grabadoras panaderas, la mezcladora TIC, etcétera, etcétera. Ahí tuve los dos, tuve los Macintosh, el C-22, el 2105 y el C-28. Los vendí, nunca los hubiera vendido. Y ahorita cuestan una buena cantidad de dinero. No, lo que cuestan, tenerlos en tu sala o tenerlos así, nada más. Que ahora se les dice que los vintage, equipo vintage. Y la Macintosh todavía sigue, sigue, sigue fabricando cosas hermosas, pero valen muchísimo dinero ahorita los Macintosh. Oye, Rodrigo, pero, ok, ya vemos que te dedicabas a esto ahora sí a serio. Qué es lo que más te dio, o sea, cómo supiste que dijiste, es que a un lado de otras cosas, es lo que te gustaba, lo sentías, o cómo te decidiste por ese ámbito. Ok. Sí, la música desde chiquillo, no sé, y la música en inglés. También cumbias, algo de norteño y todo eso, pero muy poquito, muy poquito. Este, lo colombiano también me gusta, hay colombianas también muy bonitas, pero lo fuerte, fuerte fue la música en inglés disco y la balada, en inglés, pero y en español también, pero, pero lo fuerte mío fue la música en inglés bailable. Entonces, desde chiquillo, haz de cuenta que yo ya, oía Radio Cono, RG. Te la pasabas en la radio. Me pegaba ahí. Había una estación que se llamaba La Máquina, JM. Ahí ponían Dynamite, Dinamita de Antonio Camilo, ponían todo de control, ponían Ohio Players, ponían todo lo que estamos poniendo en los eventos de ahora. Fíjate que tiene mucho que ver también, Rodrigo, yo pienso, el gusto por la música. Sí. Tiene mucho que ver que la persona que esté como DJ en un equipo de sonido, una sepa de la música y sepa encontrarle también el modo a la audiencia que va a tener en su momento en ese baile. Sí, sí. En los momentos en los cuales hay que poner un cierto tipo de música. En ese tiempo me acuerdo que había una, vaya, un lapso de tiempo que ponían incluso música calmada. Sí. Es que. Música de baladas. Ajá. De ese tiempo, ¿verdad? Y en eso yo pienso que tú le has dado mucho al clavo en ese sentido. Ok. De que sabes el gusto de la gente y aparte de eso, un buen conocedor de la música. La música soul, funky, cómo iniciaron los bailes, vaya. Es que tenemos que estar, tuvimos que, tienes que haber estado presente, tienes que haberlo vivido y que desde que estaba chiquillo te pegara. Y uno, en ese momento, ni cuenta te das que se te está grabando la canción y el grupo y el año. No te estás dando cuenta. Automáticamente, porque es tu pasión, se va grabando y se va grabando y se va grabando. Entonces, ahorita que saqué el nuevo evento de Para Gente Grande, pues yo digo, bueno, es esta y esta y esta y esta y esta. Vamos a poner esta aquí y esta acá. Y ha funcionado. Gracias a Dios ha funcionado porque a veces nos levanta. Aquí con esto sí no hay ningún problema que suba a servir, que va a servir. No pasa nada porque la música no se mezclaba. Y la poquita música disco, que es la raíz de la música disco que tocamos, tampoco se mezclaba. Entonces, son canciones que tienes que oírlas completitas y puedes poner un anuncio y lo que sea y la gente feliz. Oye, Rodrigo, ¿y cómo era la raza en esos tiempos? ¿Cómo los veías? ¿O alguna diferencia, por ejemplo? No vamos a comparar con, obviamente son la misma gente que alguna sigue viniendo a los bailes, pero vamos a ir, o sea, la gente que iba a los bailes antes. Y ahorita, por ejemplo, que ya, pues no sé cuál sería el equivalente de un baile en estos tiempos, pero van a un antro, me imagino. Pero, ¿qué particularidad veías en la gente de los setentas? ¿Cómo disfrutaban esos bailes? ¿Cómo tú impactabas en ellos? ¿Qué me puedes decir? ¿Qué diferencia hay, dices tú, de un antro de ahorita a nuestros bailes? Así es. ¿Esa es la pregunta? Sí. Ok. Pues, hijo, hay de 0 a 100, no hay mucha diferencia. O sea, la juventud de ahora ha evolucionado tanto que, no sé, ya no sé si perdieron el sentido del gusto por bailar, están grupos platicando, pero entre ellos se la están pasando a todo dar. O sea, es increíble. O sea, en su mundo, en su nuevo mundo, en su nueva generación, ellos están felices, ellos están a gusto. Yo pienso así, en nuestros bailes, la gente iba a bailar, a bailar, te echabas el Yobal, el Paco Ravalli, y vámonos, y el Flex, el Shampoo Flex. Bueno. Pero, a mí me gustaría que me corrigieran y todo. Yo he escuchado a mi papá, mi mamá, Javier, Bernal. La raza, o sea, eran tardeadas. A lo mejor a las 9 ya terminabas, y ahorita qué es lo que hace la gente es a las 12, a las 12 saliendo. No, no, sí, eso es otra cosa. O sea, los bailes empezaban a las 7 de la tarde, se acababan a las 11, 11 y media, 12 ya, que digas tú, bien exagerado. Y había, había muchachitas en ese tiempo, que ahorita ya son madres de familia y todo. Había muchachas que, que llegaban a las 8 y media. Y a las 9 y media, ¿cuánto? No, a las 10 te quiero aquí. A las 10 para las 10, pum, salían corriendo a su casa. O sea, era algo muy diferente. Ahorita, a las 11, 12 apenas están saliendo. Oye, Rodrigo, ¿y qué, qué, qué más te ha marcado? O sea, que digas tú, este baile me recuerda mucho. De los primeros bailes que iniciaste, ¿cuál fue, cuál sería el mejor baile que mejor recuerdas? De cuando ya empezaste como Happy B Music y que te haya dejado huella, por ejemplo. Buena pregunta, ¿eh? Muy buena pregunta porque, pues, el del Club de Leones, el que hicimos cuando no existían los bailes aquí en Monterrey, que realmente, pues, muy pocos lo saben, pero el primer baile del recuerdo en Monterrey se hizo aquí en el Club de Leones con Happy B Music. Fue el 7 de julio de 1990. Ya después ahí se copió la idea y ahí le siguieron otros, ¿verdad? Que ustedes ya saben quiénes son. Sí. Pero, pero realmente fue el 7 de julio de 1990 cuando yo estaba haciendo, yo hice un baile de recuerdo en el 80 en el Gabi, ahí en el barrio. Dije, pues, hacer un baile de recuerdo era en el año 80 y con música del 75. Por ejemplo, de este güey tenía 5 años de apenas de, de viejita. Entonces, ya en el 87, Manolo Díaz estaba de gerente en el Saharys y yo voy y rento el Saharys. Entonces, hago, hago tres eventos. El primer, había 400 gente a la disco. Entonces, el primer evento, yo voy a hacer un baile de recuerdo y yo vendía los boletillos así con la raza, así nada más, sin radio, sin nada. Y no, está bueno. Fueron como 150. El segundo fueron 300. Y el, el tercero fueron lleno total, 400 y había como otras 80, 100 gente afuera que ya no podían entrar. Entonces, ahí fue donde dije yo, para las antenas, ¿qué rento, qué hago? Pues fui a Gonzalitos y paseo a los Leones, renté el Club de Leones en mala fecha, en mala hora lo renté en ese tiempo porque había una persona encargada ahí que era el presidente del Club de Leones que me bloquearon a mí todas las fechas. Después de mi evento llegaron todos, los que ustedes ya saben, vieron, agarraron el concepto y cuando yo fui a pedir fechas, ya no me dieron ni una fecha. Estaba bloqueado. ¿Por qué te bloquearon, Rodrigo? ¿Se puede saber? Sí, 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 porque ya no querían que yo tocara. El que está ahorita, que tiene toda la antigüedad del mundo, que ustedes ya saben quién es, él, él, esa antigüedad, la debía tener yo. Nomás que al momento que me bloquean, ya no puede hacer nada. A raíz de eso, yo me fui a Saltillo. Empezar en ceros, sacar un programa de radio allá y allá duré 11 años. ¿Qué ha dicho tu papá? Fue a un evento de candilejas de Saltillo. Saludos a la raza de Saltillo. Si alguien recuerda, allá somos memorias del disco. Allá no es Happy B Music. Memorias del disco en Saltillo. Entonces iniciamos en el Club de Leones y eran tres pistas. Llegamos a meter 2,600 personas y luego los cambiamos a Candilejas, que era un lugar aquí, como quien dice, el Casino Monterrey, que ya era muy elegante el lugar y todo. Y pues gracias a Dios fue un éxito, éxito total, tanto el programa de radio como los eventos de ella también. Sí. Rodrigo, una pregunta. ¿Qué relación hay actualmente ahorita con los otros equipos de sonido, por ejemplo? Excelente. Con Blacker Music, Bulldog Supersónico, por ejemplo. Excelente. Somos buenos, buenos camaradas. El señor Miguel Tafís y toda su gente los saludamos perfectamente. Hemos coincidido en reuniones y platicamos y todo. Mi compadre Toño Bulldog. Un saludo para Toño de Bulldog Supersónico. Buen amigo de toda la vida, toda la vida, de tantos años platicando. De hecho, yo como Happy B, yo le forré su camión, yo tengo el negocio de diseño gráfico, yo le forré el camión a Bulldog Supersónico, o sea, el camión de donde lleva el equipo. O sea, llevamos una amistad perfecta, tanto Tafís, su gente, Toño y su gente, muy bien, muy bien, todo muy bien. Una pregunta, para la gente que nos está viendo, Blacker Music, por ejemplo, Bulldog Supersónico, Happy B, ¿desde qué años tienen ya vigencia? Creo que Bulldog desde el 70, si no me recuerdo, y creo que Blacker desde el 72 y yo desde el 74. Ok. Si no me equivoco, me pueden corregir. Pues sí, ¿y cómo ves, Rodrigo, la gente joven, la gente que ahorita, pues, por antecedentes que tienen de sus mismas familias que vivieron la época disco, ¿cómo ves la respuesta de los jóvenes en este tipo de eventos, en los bailes actuales ahorita que se están promoviendo nuevamente de la música disco? Sí, sí, hay mucha raza joven que, por sus hermanos, por sus papás y todo, o sea, les gusta, les gusta, y van a los eventos, este, chavos hasta de 20, 22, 25, o sea, van a los eventos de música disco, X, cualquier evento, ya sea Bulldog, Blacker, Rolando, lo que sea, todo, pero van a esos eventos. De las fechas allá que recordamos, ¿cuál sería el evento que más te ha gustado, o si haces, por ejemplo, alternado con otro equipo de sonido, con algún baile? Sí, tocamos con Silver Wings hace muchos años, es que no me acuerdo, fueron como tres veces nada más que hubo alternas, pero ya no me acuerdo, fue en la prepa 9, este, no, no me acuerdo, pero ya, ya. Y es que anteriormente, acuérdate que en las prepas, en las facultades, se promovía mucho los bailes, las audiciones cuando empezaban los semestres, empezaban los semestres y va a haber baile en medicina, y ahí vamos, va a haber baile en leyes, ahí vamos, oye, que inicia el ciclo de la prepa 1, prepa 2, y era una bonita época porque incluso estaban pues muy de auge los equipos de fútbol americano, por ejemplo, y que participaba mucha raza de los equipos de fútbol americano, había mucha compenetración ahí en ese sentido, sí. Yo les quiero comentar algo, Rodrigo, que bueno, bueno, soy maestro y he escuchado muchas historias, pero bueno, retomando un poquito, por ejemplo, sí dicen que se divierten, pero bueno, cuando los chavos van al antro actualmente, no escuchan lo que, o sea, no platican porque casi no se escucha lo que está diciendo, y pues a lo mejor no hay mucha, pues de baile, pues ya el baile es muy diferente, antes sí era un arte, y el tema aquí, o sea, que quiero poner aquí en la mesa es, por ejemplo, arte, cuando seas una pieza de, si quieres, de stylistics, de Blue Magic, de, si nos vamos al otro lado, Led Zeppelin, de lo que usted guste, de Chicago, la super banda Chicago, entonces, estas bandas, por ejemplo, dejaban su espacio para, oye, el solo de saxofón, el solo de guitarra, y, por ejemplo, hablaba con Chester de la banda de Cactus, que decía, por eso antes hacían muchos álbumes con títulos, porque las bandas estaban pasando por ciertos momentos, entonces, en sí, se le daba mucha importancia al arte. Claro, claro, está en los mismos discos, el disco Escultura, y todo ese rollo, o sea, la música, por ejemplo, antes era tocada con instrumentos reales, todos los grupos, todos los instrumentos reales, la tecnología va avanzando, entra el sintetizador, y luego entra otro rollo, y luego entra ya el equipo que te hace, trompeta, que te hace todo, entonces, era muy costoso, ya, por ejemplo, contratar a una sonora, empezaron a bajar, a bajar, a bajar, y empezó el cambio de la música en cuestión de, en los ochentas, en los ochentas, ya la tecnodécada, que le llamaron la tecnodécada, empezaron ya los sintetizadores, por ejemplo, de los grupos de los setentas, compadre, no sé si te acuerdas tú, Captain Antinil, ellos no traían grupo, exactamente, eran los primeros que traían un sintetizador, no había grupo, ellos hacían el fondo de la música, o sea, y eso era muy raro para esa época. Fíjate qué aspectos tan interesantes, de cómo ha ido evolucionando la música, pero que bueno, allí pierden algo de originalidad en cuanto a los instrumentos y todo eso, o sea, los ejecutantes, pero bueno, pues son las tendencias que salen. Pero la canción fue un éxito. Un éxito, sí, sí. Entonces, y ellos, yo creo que fueron los primeros, no sé si hubo otros, pero yo creo que fueron los primeros que, tan, 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 y así, y tocando así, el chavo, se llama Capitán y Teniente, el cuate era el Capitán, y él estaba con el sintetizador haciendo los sonidos, y la chava cantando a un lado, no había nada más. Sí, sí, sí. Y estamos hablando de 1974, 75, por ahí. Bueno, bueno, yo quiero también compartir esto, o sea, la gente de esos tiempos, por ejemplo, ustedes, el Chester de Cactus, y bueno, Chester, buen amigo. Chester ahí, que decía, oye, me la pasaba en el radio, o sea, mi mamá me decía, oye, ya, estás todo el día en el radio. Sí, es que así somos, así es. O sea, yo creo que sí, la gente de esas épocas, sí, en realidad, apreciaban la música, como lo que es, o sea, ya, mira, aquí en la gente, y lo ibas adquiriendo, como ustedes, subliminalmente. Un poquito, sin que te das cuenta, a los que nos apasionaba. Ahora, yo veo a la juventud de hoy, que la música vale demasiado rápido, exageradamente rápido, o sea, no te grabas ni los nombres, tú vas a un antro, y si te gusta una o algo, bueno, sí hay unas chavitas que sí cantan, sí hay, aclaro, porque todos usan el autotune. Ahorita el autotune está a todo lo que da. Todo lo que da. Ya sabes que el Bad Bunny no canta nada, y eso sí lo digo aquí y en China. O sea, entonces, pero me refiero yo, es un exitazo, es un fenómeno, que para mí, en lo personal, no está bien por la influencia que les está dejando a todos los jóvenes. O sea, las letras, esto y lo otro, y todo el mundo sigue las canciones. Pero en cuestión de calidad musical, o cómo te puedo explicar, en cuestión de lo que hacen ahorita los jóvenes, pues está bien y está mal, porque es su época, es su nueva vida, es su nuevo mundo, pero no. Yo lo que recomiendo a los chavos, porque yo he dado clase de chavos muy jóvenes, y le digo, oye, no agarres nomás lo que viene ahorita, o sea, existe todas estas décadas. Dale para atrás. Ahí están, las puedes usar, es gratis, está en el YouTube inclusive. Disfrútalo, disfruta estas, ¿verdad? Muy bonitas melodías y todo esto. Por ejemplo, los bailes, que había concursos de baile que mi papá, de hecho, a ver, tiene una experiencia ahí de... Pues es que en ese tiempo, en las tertulias, como decía Rodrigo ahorita, pues también se promovían los concursos, ¿no? Dicen, bueno, vamos a ver a ver quién baila mejor. Y te dan premios en ese tiempo de 500 pesos, era lo que me recuerdo, ¿no? Y pues eso te impulsaba, porque vivías y te gustaba la música, gozabas la música, y bueno, pues era una forma de ganarse algo, ¿no? Un estímulo para los que nos gustaba mucho la música. Pues sí me tocó en algunas ocasiones ganar. Y aparte se lo podías haber hecho gratis. Sí, claro. Simplemente, ¿por qué? Porque era una pasión. Así es. Ahora, algo me voy a decir de lo de ahorita de los chavos. Ah, que por ejemplo, nosotros cuando teníamos 15, 16, 18, que es la edad promedio, la difícil y todo ese rollo. Cuando teníamos 18, ¿qué hacíamos? Nos decían nuestros papás una cosa y nosotros, sí, sí. Están antiguos, están anticuados. Claro. Es lo mismo, yo creo, que pasa ahorita, pero con una fuerza más, todavía más fuerte. Exponencial, exponencial. Mucho más y más dura que dicen, no, papá, anda en otro canal, ya, o sea, los chavos. Pero sí, un consejo, como dice aquí Juan, que denle para atrás, denle para atrás a la música, analicen, cuando se hacía con los instrumentos, escuchen la banda Chicago, escuchen el sonido de Filadelfia, escuchen Barring White, la orquesta que traía Barring White. La orquesta de Barring White, Sal Soul Orquesta, Bidu Orquesta. Son temas que ya sonaban a música disco, eran orquestas tocando música disco. Mother, Father, Sister and Brother, bueno, ese sonido de Filadelfia. Entonces, denle una checadita ahí, como no queriendo, a eso, para que se den cuenta de lo que había antes, y comparen un poquito, porque los jóvenes ahora no comparan, no ven para atrás. Nomás agarran así. Nomás agarran lo que venga, lo que venga, lo que va hacia adelante, no. Nosotros, nosotros como adultos, tenemos para comparar todo, ustedes no, los jóvenes no. Entonces, denle un poquito para atrás, vayan checando música y sabemos que algo, algo, a lo mejor no todo, pero algo les va a gustar. Y algo que he escuchado, cambiando un poquito de segmento aquí, pero va con todo esto. Los que van a Happy V Music, por ejemplo, mi papá, no porque está aquí, pero varias personas dicen, eh, de hecho mi tío Víctor, que saludo a mi tío Víctor, eh, va a estar Rodrigo, va a estar Rodrigo. Y siempre me lo mandan por WhatsApp y todos los eventos, pero a la gente le gusta esto de Happy V Music. Hay otros eventos que ustedes ya han de conocer, pero es importante, yo he estado ahí también, estos tiempos que dice mi papá, por ejemplo, bueno, le vas modulando, vas modulando, pero no siempre es el mismo beat. Le vas cambiando la música tranquila, música para escuchar también. Bien, este, por ejemplo, Rodrigo, este, ¿cuál sería como un sello característico, este, de tu estilo, de, de cómo ir alternando todo esta música? Ok, hay que cuidar mucho, bueno, vamos a hablar de dos cosas, eh, el evento, este evento para gente grande, que se me ocurrió hacer para gente grande, el logotipo dice para gente grande, fue porque todo mundo hace baile de música disco, ¿verdad? Mis buenos amigos hacen baile de música disco, entonces yo dije, si la gente de 60 años, 61 hasta 65, andan en los bailes de música disco, ellos vivieron el soul, el funky, el hustle y todo, ¿por qué no hacer uno darle para atrás a los años? Entonces yo por eso marqué del 69 al 76, ¿qué quiero decir? Del 69 al 73, es el soul, el funky, el hustle, el kung fu y ya, para leer de contar. O sea, 7-4, 7-5 y 7-6, promedio ahí, son las raíces de la música disco, porque en esos tres años la música disco no se mezclaba, no había, del 7-7 hacia arriba, ya entra el beat, el beat fuerte para poder, entra Cerrones, entra Lo Banquises, entra Amant, entran muchos, muchos grupos, Patrick Hernández, con Born To Be Alive, YMCA, toda esa música ya se puede mezclar, y del 7-6 para atrás no se mezclaba, entonces por eso hice 69 al 76, el evento de Para Gente Grande, y vamos por el cuarto, gracias a Dios, que ha sido aceptado muy bien, porque la gente que va, sabe que no va a ir a bailar un baile de música disco, va a haber nada más unas salpicaditas, pero va a escuchar canciones como The Hollies, va a escuchar, este, ya se borran todas las... Sly and the Family Stone, por ejemplo. Lo he puesto, compadre, lo he puesto. Lo interesante de esto es de que lo atractivo de este tipo de eventos es de que la gente que va, ya sabe a lo que va, que va a escuchar una buena música, que va a recordar sus tiempos, en que realmente estábamos dentro de las tertulias en su tiempo, y que, bueno, pues nos trasladamos a nuestro pasado. No, compadre, pero, y las tertulias ya son cuando está más arriba, son de la casa, de las casas que poníamos la luz negra. Bueno, cuando en su momento, a los inicios, los bailes en las colonias, en las cocheras, por ejemplo, con la música negra, exactamente, y la luz negra, exactamente. Bueno, de hecho, tengo seis barras de luz negra originales, que no consigo las balastas si no las hubiera puesto desde el primer evento. Si consigo las balastas, perdón, ah, sí, la balastas es la corriente. Bueno, tengo el arrancador, tengo las seis barras, tengo todo, si se puede y consigo las balastas, en el próximo baile apagamos todo y prende la luz negra y aventamos todo. Fíjate, qué interesante, porque eso es un elemento más de recordar cómo eran los bailes anteriormente, o sea, que eran las barritas de luces con tres, cuatro y repartidas en todo el salón. Entonces, aparte de lo que ya ahorita le da mucha lucidez a la iluminación, por ejemplo, en ese tipo de eventos. Acuérdense que si yo anuncio que va a haber un baile de luz negra, todas las señoras, por favor, no se pongan bra blanco, porque ya saben que se va a ver todo. Se va a ver todo. Es que ven la música, digo, perdón, la luz negra, y aparte cuando empezaron los bailes de cintas, los reflectores, acuérdate, los reflectores de luz roja, azul. Eran diez focos, la luz negra y ya. Era lo que había, ¿no? El intermitente, compadre. Sí, ándale. La cámara lenta. El intermitente. Fíjate qué interesante, Rodrigo, también, ¿eh? Para ponerlo en uno de tus bailes. Un intermitente. No, pero esta era ya como que, ¿qué onda? Oigan, le iba a decir, yo cuando voy a bailes, lo voy a tirar, voy a tirar el cañonazo y no pasa nada, pero la gente, a mí me gusta mucho la música, porque mis papás me transmitieron eso. Sí. O sea, toda esta cultura, la verdad, uno agarra lo que le van dando, ¿verdad? Ajá. Y ya uno se va moviendo. Pero entonces, pues yo también empecé ahí con el profe Bernal, de repente, yo no sabía, o sea, bailar disco, yo bailaba Michael Jackson, otras cosas. Sí, sí, sí. Entonces, ya, pues, con el ballet, pero la gente que va a esos eventos, que no voy a mencionar ahorita, en otras partes, pues va y dice, y why MCA? Y quién sabe qué, y las mismas, y hasta te ponen la misma secuencia. La misma. La misma secuencia, Rodrigo. ¿Sí me explico? Entonces, no se necesita mucho, así poquito, para darte cuenta, pues de que, obviamente, digo, esto a mí no me llena, a mí no me llena, que a mí que me gusta la música, la gente, la verdad, es algo difícil de digerir, y yo, es como que I gotta feel the music, yo tengo que sentir la música para poder vibrar y bailar, yo no puedo casi bailar por automático, tengo que sentirla. Eso que está diciendo pasó, pasó, pero al 100 en este evento para gente grande. ¿Qué fue lo que puse yo en el comercial? Primero, para gente grande, y luego le puse la música que nadie se atrevió a tocar en más de cuatro décadas, y le puse también un baile sin precedentes, aguas, porque si tú pones sin precedentes, a ver, a ver, a ver, ¿qué tanto vas a sacar? Es una responsabilidad. Es una responsabilidad. Entonces, le puse sin precedentes, con la música que nadie se atrevió a tocar en más de cuatro décadas. ¿Qué pasó? Estaban bailando War, con una canción que se llama ¿Por qué no podemos ser amigos? Estaban bailando, es una canción muy suave, pero estaban así como, pero haz de cuenta, o sea, que tú estás diciendo, sintiendo la música, así pero bailando, la que veníamos platicando ahorita, compadre, la de Freedom, la de la Vampireza de Negro, de Hollis, Sugar Sugar, clásica de Sugar Sugar, y muchas así que vehículo de Idos de Marzo, o sea, Jace Brown, Jace Brown, puse la canción de Jace Brown, la de Sex Machine, es la única que dura como seis minutos y no la corto, esa es la completa, porque la bailan todos, todos la bailan y se nota en la cara de la gente que lo están disfrutando, así como tú comentas, viviéndolo, viviéndolo. Y fíjese, se lo transmito y le voy a dar aquí la pelota a mi papá, pero, o sea, por ejemplo, esa canción de Funky, de James Brown, o sea, es lo que uno, ahí estoy con mi papá en las carnes asadas y dice, voy a poner las rolas que yo quiero escuchar, que no me pusieron en este baile, ¿verdad? Sí, 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 sí. Eso es importante, ¿no? Claro, claro que sí, y no en algún, ¿cómo te podría decir? No veo yo o he ido a eventos y que no, es raro que pongan algo de Jace Brown, por ejemplo, y en este caso, pues, Rodrigo sí lo trae dentro de su repertorio. Y fíjate, algo también interesante y muy importante en los eventos que hace Rodrigo, la asistencia también de los locutores de antaño, que es muy importante, porque eso te traslada al pasado también, y eran las voces que escuchábamos en la radio, ¿no? Por ejemplo, en el primer evento, en el primer evento fue Jorge Alberto Garza, fue Leonardo González, fue Adrián Peña, y como DJ, obviamente un DJ excelente, Manolo Díaz, que ahorita les voy a comentar de un evento que viene el primero de julio de mi buen amigo Manolo Díaz, que es otro concepto, pero también es sin precedentes. Pues te digo, ¿qué te podría decir, Rodrigo? Este, nos complace mucho, sinceramente, el estar escuchando todo este tipo de anuncios, porque fortalecen más todavía, pues, la asistencia y participación de los que nos gusta la música, disco y los que vivimos esas grandes épocas. Y algo importante, digo, antes de... Es que, o sea, que por ejemplo, sabemos que, pues, el tiempo pasa rápido, entonces yo siempre, pues, inclusive le decía a mi papá, aquí le voy a decir, oye, pues, dale, o sea, ahí les va, o sea, mi mamá también, aprovechen que tienen la salud... Todavía, sí. ...para disfrutar como cuando, en esos tiempos, ¿verdad, Rodrigo? Bueno, te comentaba que de los que asistieron al primero, pues, fue Jorge, fue Adrián Peña, fue Leonardo González y Manolo Díaz, como DJ, y ya en el segundo fue Ramón Fabián, Adrián Peña, Toño Carrero Hilton y Pablo Carranza y Manolo. O sea, ellos son los que han asistido y Leonardo González, no sé si lo dije, bueno. Pero, este, ellos han asistido, entonces la gente los ve, los saluda, ¿cómo están? Les da gusto verlos. Sí, claro, eso es un plus que es el evento. Y eso es algo muy padre que yo agradezco mucho que hayan estado en los eventos porque forman parte de la historia como grandes locutores con toda la experiencia y Manolo Díaz, ¿qué te puedo decir? Toda la experiencia del mundo como DJ, 49 años, lo mismo que Happy B Music tiene Manolo Díaz de DJ. Aquí les voy a hacer una pregunta a los dos, porque quiero sacarles buena información para la raza que sepa de música. Por ejemplo, a ver, si tú vas a un evento de música, ¿cuál es una canción? O dame una o dos canciones que te suban así que dices, voy a bailar, que me voy a parar a bailar. Por ejemplo, de Fe, Esperanza y Caridad, por ejemplo. Esa es clásica. Paid Hope and Charity. Twitch y Zone, para que me chequen, por favor. Twitch y Zone. Y Disco Dan, compadre, la de la vuelta, esa venía a la vuelta del disco. Que te digo, no, en todas partes tocan esa música. Y Rodrigo tiene esa virtud de poner ese tipo de música o esas canciones que hicieron grandes los bailes que se formaban en ese tiempo. Y Rodrigo, una canción que a ti, bueno, vamos a hacer, hay calmadas y hay otras como que, una calmadita que digas, esta es de las que a mí me encanta, para la gente que la quiera checar ahorita en YouTube, si gustan, una aportación. Hay varias, como Show Intel de Al Wilson, es una de mis favoritas, 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 entonces, Hamilton, Joe Frank and Reynolds, que es la de Falling in Love, Enamorándose, y Gana Winners and Loser, del mismo grupo de Hamilton, Joe Frank and Reynolds. Esas dos canciones, bueno, hay más de Hamilton, pero esas dos son las principales, la de Falling in Love y la de Ganadores y Perdedores. Búsquenlas, esas también, estilistas, busquen nada más estilistas, The Stilistics, y ahí, escúchenlas, porque hay un montón. Una canción calmada que le... Blue Magic, por ejemplo. I just don't want to be lonely. I just don't want to be lonely, el intro, y luego otra vez que dan, otra vez el mismo remate. Bueno. Circo en tres pistas. La de solamente no quiero estar solo con Blue Magic, acuérdate que... El ingrediente principal, que fue el original, y pegó más con Blue Magic. Pegó más. Increíble. Y a mí me encanta, me encanta la del ingrediente principal. Sí, está muy bien. Búsquen esa que dice mi compadre Juan, pero búsquenla con The Main Ingredient. El ingrediente principal. El ingrediente principal. La de... I just don't want to be lonely. Main Ingredient. Está en YouTube. Está en YouTube, está en mi canal de YouTube. Búsquenlo como Rodrigo Domínguez. Rodrigo Domínguez, este es un naranjita que trae la vejita ahí. Ahí están todos mis LPs también. Ahí pueden ver varias LPs de música que subo. Oye, hubo un tiempo, Rodrigo, que pegó también, ¿te acuerdas? La música Hustle. Sí. ¿Qué nos puedes decir de la música Hustle, de los principales intérpretes de la música Hustle? Los principales, pues fue Bud McCoy. Más que todo. Exactamente. Bud McCoy fue Eddie Drennan con la de Bailer Hustle. Este, Bailer Hustle español, pero no me acuerdo en el grupo. ¿Qué más? Pues fueron muy, muy pocos, pero con muchos temas. O sea, Bud McCoy sacó, uf. Sí, qué bueno. El escopetazo. Sí. El atropello. El atropello 2. Y era programas equestrumental, ¿eh? O sea, no. Sí. Bueno, cualquier corito ahí. Un poquito de programas. Sí, no es equestrumental. Y Silver Convention todavía alcanzó algo de Hustle. San Francisco Hustle, de hecho. San Francisco Hustle. Pero Fry, Rory, Fry y todas esas, se pueden bailar como Hustle con el mismo ritmo. Sí, con el mismo ritmo. O sea, el Hustle tú lo acoplabas cuando estaba el ritmo. Y el Bumping, pues ya puede ser discoteca, bisex, soled, que creo que, no me acuerdo más de Bumping. BT Express, por ejemplo, que también se bailaba de cadera. De Kung Fu. Este BT Express es Kung Fu. Sí, Bumping. Hablo hasta que te desfechas Kung Fu. Y Kung Fu Fighting. Y Dancing Kung Fu. O sea, esos tres. Y hay otra que se llama Kung Fu Chino. Sí, salieron varias. Es cierto, sí, hay varias. Sí. Muy bien. Se bailaba la de Macumba. Macumba, fíjate qué curioso con ese tema, compadre. Macumba es rock. Sí, pero cómo la... Y cómo suena como africano. Sí. Es rock. Y ahorita la pones en los bailes y es la locura. Sí. Y la bailas como quieras. Pero es rock con sonido africano. Sonido africano. Y es del 73, más o menos, por ahí. ¿Saben cuál me gusta a mí? La de Chicano. No, Chicano. De Chicano. Siempre le digo a Javier, ahí va esta y ya, pum, y la pongo yo, agarro la música y la pongo. Chicano, en su tiempo Chicano, creo que fue Lacho Pedraza, que en paz descanse, que Lacho fue el que la sacó en el serio rock. Creo que Lacho fue el que lanzó Chicano. La banda se llama Black... Black Blot. Black Blot. Sangre Negra. Black Blot. Sí, para que... Black Blot Chicano. Chicano. Ese, ¿qué vendría siendo? Ese es como africano también. Por eso me acordé de esa banda. A la vuelta de ese disco, venía una canción que se llama, puras letras, A, I, E, A, W, A, N, A. Y la canción dice, A, I, E, A, W, A, N, A. Esa también, búsquenla con Black Blot. Es algo similar. No, 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 nada que ver con el ritmo, pero ese. Es un ritmo africano. Son canciones que vale la pena que conozcan. ¿Qué le recomendarías a la gente joven, Rodrigorita, respecto de los bailes que se están promoviendo referente a la música disco, de este tipo de eventos, vaya? Pues, ¿qué? Es que realmente ahí sí no sé qué les pueden decir a los jóvenes. Que se den una vuelta, que se den una vuelta, que vean, que palpen esas experiencias. Porque volvemos a lo mismo. Cuando nosotros teníamos 18, decíamos, está bueno, sí, sí, sí. Y no nos van a pelar. Sabemos que no nos van a pelar. O sea, de antemano sabemos porque tienen que vivir la experiencia ellos mismos. Tienen que caerse, tienen que levantarse, tienen que aprender. Tienen que saber si la regaron. Pero los años se van así. Así es que tienen que darse cuenta pronto. Lo que están haciendo y lo que vayan a hacer, haganlo ahorita. Oye, dice mi tío Eric, saludos para mi tío Eric. Dice, oye Paco, me dice a mi Paco. Oye, sale Paco y en un video, mira, de este, del guitarrista Jimi Hendrix. Dice, porque dice, dice que yo, que morí, que reencarné. Dice, no, tú viste en los años 60. Entonces, andabas ahí porque siempre me llevo muy bien, por ejemplo, con el papá de mi tío Eric, con mi papá y todos. Estábamos ahí en mi cumpleaños y yo ponía pura gente, puro de los 60, puro de los 70. Y una cosita, otra de los 80, así como que lo último. Pero dijo, no, este reencarnó. O sea, se le tocó este mundo. A ver, rapidito, la promoción. Vamos a hacer promoción a los eventos que quieres invitar a la raza que ahorita nos interrumpimos. Que quieres invitar. Bueno, antes de, 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 para gente grande 4, que viene siendo el número 4 que vamos a hacer. Hay un evento muy importante de mi buen amigo Manolo Díaz, que es 90s y 80s. Con la música que ya conoces en versiones que no conoces. Manolo Díaz ha, ha, ha sacado un repertorio de música muy importante. Con todas las versiones que cantamos de, de Black Box, de, de La Boach, de Hathaway, de, de, eh. De, de, de Click. De muchos grupos de esa época de, de los 90s y de los 80s. Que son versiones remasterizadas y arregladas y modificadas. Pero sabemos que es el mismo video. Es el mismo video nomás que con otros fondos de música. Ese va a ser en el Vasco de Quiroga el día primero de julio. El cover es de 400 pesos. Mucha gente me dice, ¿por qué tan caro? Es que, lo que pasa es que se va a cambiar el mobiliario. Se va a meter un, tres equipos de sonido sincronizados de una forma, de una forma estratégica. No sé cómo vaya a estar eso. Pero son tres equipos de audio. Este, son pantallas. Todo es en video. Es otra cosa. Cuando ustedes paguen 400 pesos por ese evento. Al llegar, van a decir, está barato. O sea, se les va a hacer barato por lo que, por lo que va a ofrecer el evento. ¿Lugar y fecha más o menos ya tienen? Vasco de Quiroga. Vasco de Quiroga. Ahí mismo, en el Vasco de Quiroga, Salón Reinas, el primero de julio. No, pues ya. Ya, ya está encima el evento, compadre. Ya va a salir. Algún, así, ahora sí, hay que sacar ahí más jugo. A ver, alguna situación o evento memorable en tu carrera, en este, en esta industria, la música, que digas, me sentí muy satisfecho o vi en la cara de alguien como que te acuerdas, que tú, que te queda, que a lo mejor pasan los años y, ah, me acuerdo de esa vez, que tuve impacto en estas personas o que nos puedas compartir algún momento. Hay varios, en Candilé, en el Club de Leones de Saltillo había una persona, una pareja, que no dejó de bailar en toda la noche y su cara, su cara, o sea, lo tengo muy grabado, que estaban bailando y bailando y bailando. Y al último, nada más dijeron, salieron, no, estuvo excelente, eso es lo bonito, cuando dicen, estuvo excelente, no, no, no lo pasamos, no paramos de bailar, eso fue en Saltillo. Aquí en Monterrey, pues algo similar también, pero donde más me he sorprendido. ¿En qué año fue eso? Ese fue como en el 94. Yo tenía el programa de radio desde el 91 como hasta el 2002. Y ya los eventos ya estaban, allá en Saltillo. Pero una de las satisfacciones más grandes que yo tengo es ahora que acabo de hacer el Paragente Grande, después de 49 años de esto. ¿Y eso por qué, Rodríguez? Por la gente, por la cara de las personas, por cómo están bailando, cómo están viviendo, lo que ya no pasa en los bailes. O sea, están dos chavos platicando, por ejemplo, con una cheve cada quien. Oye, compadre, acá está esto, acá está la música, acá. Y la música está en segundo término. Acá no, acá están dos chavos platicando con una cheve y de repente entra una canción, pues esperarse que haya, por ejemplo, espérate, compadre, espérate, compadre. No, 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 oye eso, oye eso, oye eso, oye eso, esa es otra, esa no la había vuelto a escuchar. O sea, eso es una satisfacción para mí. Hasta ahora, fíjate, después de todos los tiempos, esa es una de las más grandes que puedo tener ahorita. Un momento que quieras compartir, tú, papá, también que te acuerdes, oye, ¿sabes qué? O una canción que te haya sentido hacer bien, que diga, ah, mira, pusieron esta ronda. Yo creo que lo más importante, lo que va a decir Rodrigo, ¿no? De sentirte bien en un baile, por ejemplo. De ir a un evento y que estés disfrutando la música. Y que todos estén en la misma frecuencia. Y es cierto, que vivas la música, que la disfrutes, y desde ese momento son momentos únicos. Que los gozas, los disfrutas, y te quedan las ganas de seguir yendo a este tipo de eventos. Ahorita venimos platicando, tu papá y yo, de una canción de Sly and the Family Stone, que se llama Thank You. Thank you. No la he puesto, porque tengo miedo, hay canciones que tengo miedo ponerlas. Ah, sí, no la has puesto. No la he puesto porque, digo yo, la gente, a lo mejor la va a conocer un 30%, entonces, a veces hay canciones que sí te da miedo poner, pero son súper temazos, si Juan la conoce, yo sé que muchos la van a conocer, pero a veces me arriesgo, y sí jalan, a veces me arriesgo, y sí jalan, pero como quieras, es un estilo de rock, tienes que estar en la jugada. Sí, es bien importante eso que estabas comentando, porque es como, ¿cómo lo van a aceptar aquí la raza? O sea, es una buena pieza, pero ¿cómo lo van a aceptar? Y voy a regresar otra vez a esta experiencia que tuve varias ocasiones, que ya de hecho ya nunca, la verdad ya no voy, a este lugar ahí, una avenida, que va por ahí, por Leones, porque, en serio, yo pasaba horas y no bailaba. Yo pasaba horas y no bailaba, porque pues no ponían una rola, yo, píchame una, mínimo una, píchame una, y luego bailaba, no, pues ya me siento, o sea, no, dificulta mucho el bailar si no me gusta la canción. Y te digo, otra cosa, lo vuelvo a repetir, es de que yo sabía hasta en qué segundo lo iban a cortar, y justamente la cortaban en el mismo segundo, porque ya era una grabación, o sea, lo ponía ahí la gente, pues sigue, sigue, pero pues es otro concepto. Entonces, sí, estos eventos, la verdad, estos eventos sí se diferencian por eso, no vas a ir al evento Rodrigo, y luego el siguiente va a poner la misma programación, ya me consta que no es así, y sigues escuchando canciones que, ah, mira, pusieron esta, ya ni me acordaba yo de esta canción. Y fíjate, sobre todo lo interesante, que Rodrigo sigue en la búsqueda, no en la búsqueda que no las conozca, conoce de música bastantes, pero decir, ¿cuáles son las que voy a poner en el evento? Y me acuerdo de esta rola, esta rola, ¿cómo la aceptaría la gente? Pero bueno, vamos a meterla. Y pues hay demasiada música que surgió en esos años. En esos años, sí. Sí, y este, por ejemplo, lo que comentas del otro evento de allá de Leones, pues está bien, la estrategia está bien. Sí, porque está dando resultados. ¿Por qué digo esto? Digo, como negocio y todo está bien. Sí, comercialmente. A lo que yo voy es que ellos van corriendo, por eso se llama rolando los años, porque ellos van corriendo las décadas para poder mantener nuevas generaciones. Captar nuevas. Y de hecho lo están haciendo. Está bien hecho, o sea, no está mal. Diseñado, la estrategia está excelente, o sea, no está mal. De hecho, tiene razón. O sea, van moviendo los años. Cada cinco o diez años, ellos recorren las décadas para abarcar más generaciones nuevas. Y de nosotros nos vamos quedando atrás y dejamos de ir, ¿verdad? Ese es el evento. Pero como negocio, como estrategia y todo, está excelente. Claro, comercialmente es funcional. Es funcional y está excelente. La diferencia es de que, bueno, desde el momento que anuncias un evento, la palabra lo dice para gente grande, pues ya sabe la gente que va a asistir a ese evento. Exacto. Sí, nosotros somos más, nosotros vamos directo a un solo público. Más retro. A un solo público, ahí estamos. Con ese público, nada más. Lo que yo quiero resaltar, o sea, sin hacer mucha cuestión de polémica, es la labor de, por ejemplo, tú y a Rodrigo, los de Bulldog o así, de en realidad que les gusta la música y dices, yo quiero transmitir esto a la gente que va a mi evento. Y no fuera así, si tú tuvieras, por ejemplo, yo te hago unas, ah, ¿cuál es? Sí, sí. Ponle, ponle. Cada sábado que vayas, pon esto. Eso es lo que yo sí aprecio de tu persona y de otras cintas, porque sí les interesa a la gente que está yendo ahí. No es de que, ah, mira, ponle la misma. Sí, ponle, repite, repite el mismo, sí. No, no se vale, no se vale. Es lo que digo, no me gusta, o sea, no se vale eso. Yo, por ejemplo, tengo entre dos meses y tres meses después de cada evento para volver a retomar todas las que puse y ahí quitas esta y pones esta. Ahora quitas esta acá y pones esta acá. Y así estás, ahí estás. A veces ya tengo todo armado y me acuerdo de otra, digo, ahora cual quito. Sí, sí. Y todas te gustan. Es tu estructura, tu estructura. Ajá, y todas te gustan. Y dices, bueno, voy a quitar esta que está muy buena, pero esta está mejor. Y así, así estás, o sea. Qué interesante. ¿Cuál es el siguiente baile que tienes, Rodrigo, en Puerta? Es para gente grande cuatro. Estamos en, veremos en fechas. Entonces, todavía puede ser septiembre o principios de octubre posiblemente. Posiblemente, pero todavía no hay. ¿Y el recinto tampoco? ¿El recinto dónde va a ser? Ahí en el Vasco, igual. En el mismo salón del Vasco Quiroga, pero estamos checando apenas la fecha. Esas fechas son nada más así porque es lo que me dijeron que había, pero no, no. Realmente no hay fecha todavía. No sabemos. Antes de que termine el programa, ¿dónde se conocieron ustedes? ¿En qué año más o menos? Bueno, Rodrigo yo lo conozco hace muchos años por medio de un gran amigo que le mando muchos saludos, Servando Mendoza. Es correcto. Que es gran amigo de Rodrigo también. Con padre. Y por Servando conocí a Rodrigo. Entonces, ahí empezamos a tener contacto, amistad. ¿Qué años? ¿Qué años fue así? Uy, ¿cuándo sería? 7-4, 7-5, 7-6. ¿Por ahí más o menos? Antes del 7-9, fácil. Incluso me invitó en ocasión a ir a Saltillo, como mencionaba Rodrigo ahorita, y fuimos hasta Saltillo. Servando ya te se fue a los bailes de Saltillo. Sí, de seguidores de Rodrigo, ¿no? En ese tiempo. Te iban a apoyar, te iban a apoyar. Pero por lo mismo lo que te mueve, o lo que me movió en ese tiempo precisamente es escuchar la buena música. O sea, sé cómo hace los eventos Rodrigo y qué música pone, y eso pues te da el plus de seguir. Es correcto. Así es. Bueno, aquí ya nada más un mensaje para cerrar, que quieras comentar y luego vamos con Rodrigo. Pues yo pienso que son bien interesantes este tipo de programas, porque la gente que nos está viendo se puede dar cuenta de cómo empezó los bailes, cómo se generó esos movimientos como la música disco. Incluso no hablamos ahorita un poquito de las películas, incluso que influyeron también en la juventud para seguir y fomentar la música disco, ¿no? Y pues fue muy interesante. Y yo espero que no sea la primera vez que tengamos aquí a Rodrigo. Vamos a... Porque son extensos, ¿no? Los temas que se pueden tocar referente a esas épocas, ¿no? Sí, cómo lo... Digo, ¿algún mensaje aquí para la audiencia? Pues que escuchen la música y cuando estén en un baile que no conozcan la canción, no se sienten inmediatamente. ¡Ay, esa no la conozco! Digiéranla un poquito, oíganla un poquito, analícenla. Y si les empieza a gustar, síganla bailando. Es posible que les guste. Es como todo. Cuando salía una canción nueva en la radio, a veces decías tú, ¡ah, no sé cuál es! Y la repetían, y la repetían, y poco a poco te empezaron... Un ejemplo muy claro. A mí Paco Stanley me caía muy mal. Paco Stanley, cuando yo veía el programa... Después me cayó bien el cuantito. ¿Por qué? No sé. Pero así pasa. Es lo mismo con la música, o sea. Hay canciones que te caen mal, lo que dices tú, ¡ay, guácala! Y de repente, de repente, te empiezan a gustar. Es cierto. Oye, y una... Ya, tiempo extra. A mí me gusta mucho Michael Jackson. ¿Qué canción de Michael Jackson te gusta? I Am Love. ¿Ah, sí? I Am Love. Es una canción muy vieja. ¿Cómo de qué? Dura como ocho minutos. ¿De qué CD es? ¿De qué álbum? Ay, no. ¿De cuando estaba en el Jackson 5 o cuarto? No, creo que está solo ya. Ok. Pero no, no, no. Es más, no me acuerdo. Bueno, pues, I Am Love está rockera y luego empieza bien suavecito. Lo voy a checar. Y luego se aloca y luego es rock y luego, o sea, I Am Love y la de One Day in Your Life. Ah, sí. Un día en tu vida. One Day in Your Life. Esa es una canción muy bonita y de Michael, pues, ¿qué más te puedo decir? Hay una que no recuerdo el nombre ahorita, pero bueno, es una muy buena, muy buena. Para que vean, aquí tenemos mucho de cómo ir desglosando de varios temas. Por ejemplo, podemos empezar a hablar de las orquestas, o sea, o vamos a hablar de orquestas. Entonces, quiero decir aquí en público, Rodrigo, te doy muchas gracias. No, gracias a ti. Por darte el tiempo y la oportunidad, porque cabalmente cumpliste. Dijiste, no, ahí voy, ahí voy. Tengo este evento, pero ahora sí, la otra semana, ahí está. Y aquí estamos, al primer llamado que estuviste. Tiene las puertas abiertas a mi canal. Gracias. Y también, mi papá, ojalá que se siga animando y que podamos estar compartiendo todo este buen material con la raza que aprecia esta buena música, ¿verdad? Para la otra, nos traemos unos discos de 45, para que los conozcan, la verdad, porque muchos no los conocen. Lo más importante que me comentaba, Rodrigo, ahorita que veníamos aquí a tu casa, aquí al canal, que conserva muchos recuerdos de esas épocas, ¿no? Nos mencionabas incluso. Tengo el Thunderbird 2. Juguetes de esa época y todo eso, que es muy interesante. Muchos de ustedes, bueno, los que son de nuestra edad, sí conocen los Thunderbird. Este, el Thunderbird 1, 2, 3, 4 y 5, que era el rescate internacional. Yo tengo el Thunderbird 2 y adentro viene el Thunderbird 4. Tengo a Juancho Lagarto, tengo al robot de perdidos en el espacio, tengo 8 tracks, tengo grabados de carretes, tengo... Hay mucho para poner aquí de adorno para el próximo, si se puede. Sí, a la siguiente nos traemos algunas cosas para ir a mostrar a la raza. Pues muchas gracias, esto fue Alternativo en Agramona y Compañía para que se suscriban y Happy V Music con Rodrigo para que sigan los bailes y sus redes sociales. ¿Estás en Facebook? En Facebook como Rodrigo Domínguez y el grupo está al público como Happy V Music y en mi canal de YouTube estoy como Rodrigo Domínguez. Muy bien. Muchas gracias a todos, nos vemos a la próxima.